Bienvenidos a nuestro canal de Antonio V-Vlogs y ahora estamos aquí en Caguito y es una comunidad Wichol. Bueno, continuamos aquí en la comunidad Wichol. Bueno, ahorita estoy en un puente colgante y seguramente va a salir un poquito movido a las somas, pero mira nada más que bonito es. Aquí obviamente tú que quieres contratar una agencia de viajes o a lo mejor un guía para que te traiga para acá. Ahora sí que un puente movible y quizás vas a ver algunas tomas medio movidas, pero bueno, aquí es para que alcances a apreciar este... Toda esta comunidad que te digo es la comunidad Wichol. Y bueno, sobre todo también toda esta naturaleza que a mí en lo particular me encanta. No siempre la vemos, pues yo vivo en una ciudad grande, pero la verdad es que yo estoy encantado de venir aquí a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta la verdad es que sí, mil veces se los recomiendo porque bueno, los avíses son muy, muy bonitos. Y bueno, esto es como... lo que podemos llamar que es un pueblo mágico aquí en la comunidad Wichol. Y bueno, nada más estamos rodeados de pura naturaleza y creo que también nos hace bastante falta venir a respirar un poco de aire puro. Ok amigos, bueno, ahorita vamos a dar una pequeña vuelta aquí en este... aquí donde les comentaba. Bueno, aquí se supone que es el restaurante y es la comunidad Wichol. Nada más que vamos a darme una pequeña vuelta para darte a conocer un poquito aquí este lugar. ¿Qué te parece? La verdad es que a mí se me hace, te digo, pues es algo así como que muy natural, pero la verdad es que también desconozco mucho sobre esta comunidad. Digo, obviamente me gusta y me gusta aprender. Entonces vamos a hacer un pequeño tour, nada más que aquí como que las escaleras están un poquito peli, están angostas. Y aparte, vamos a ir ahí en este... también son los puentes móviles, vamos a mostrarles un poquito de todo esto. Y como te vuelvo a repetir, aquí la entrada no sé si la cubren o no, bueno, yo vengo por medio de... Se puede decir que... bueno, venimos con un guía, ¿no? O sea, compramos un tour y aquí andamos. Pero, para que este... para que te informes bien y yo no te mal informe, ¿no? Pero la verdad es que sí está muy bonito aquí. Vamos a darle una pequeña vuelta. Y ahorita en el puente este... en el... vamos a llamarle puente móvil o colgante. Sí se me hace así como que muy este... pues así como que... ¡ay! como que da miedo, ¿no? Pero vamos a... vamos a caminar por ahí. Y como te vuelvo a repetir, vas a ver así como que se mueve un poquitín casi todo. Pero bueno, vamos a... vamos a aventarnos, ¿no? No, no me da miedo. Lo que... bueno, si no es un poquitín, es un poquitín me da miedo, pero... Vamos a este... para que vayas viendo aquí todo esto. Ok. Vamos a que sí se mueve un poquitín. Y de regreso ya me vendré caminando. Ay, sí, así como raro, ¿no? Lo vamos a tener que agarrar de aquí. Ok. Y aquí está como que todavía un poquito más este... Ya no se hace... Oye, pero... bueno, también algo que les quiero comentar es que también... Son... el puente colgante... Son varios. Yo pensé que nada más es este pedacito, pero no, la verdad es que son varios. Pero bueno. Ahora lo voy a hacer completamente de frente para que ustedes vayan viendo, ¿ok? Por fin, bueno, llegué aquí al... al final de un puente, pero... Como te he comentado, estas escaleras están muy, muy angostas. Pero la verdad es que sí es muy padre que tú vengas a visitar todo y que tengas toda esta naturaleza alrededor. Es increíble. Entonces, bueno, otra vez vamos de regreso. Nada más que fíjense bien, deben de tener mucho cuidado también. O sea, muchas veces nos la pasamos jugando y pasando con este puente. Se supone que es un puente colgante, pero... También obviamente, sí, muchas veces nos la pasamos jugando. Nada más que ahorita yo al pasar por aquí, pues obviamente también vi como que... Como que este... Ah, me están marcando ahorita. Me están marcando a mi celular, ahorita vamos a ver a ver qué me dicen, ¿ok? Pero lo que les quería decir era esto. Que aquí hay un pequeño, este... Hay un pequeño hoyo. Vamos a pasar con cuidado, ¿ok? Amigos, continuamos aquí. Nada más que ahorita me acaban de marcar para decirme que iban a hacer un ritual. Y bueno, nos están llamando para hacer este ruta de los bucholes. Y bueno, pues vamos a... Vamos para allá. Y para mostrarles también realmente como es el ritual de los bucholes. Es una comunidad buchol. Y para nosotros, pues obviamente, bueno, para mí en lo particular es este... Todo esto es nuevo, ¿no? Pero bueno, ya me marcaron y ya vengo para acá. Ahorita también vamos a pedirle información a este... De nada más, necesitan un poquito... Angostra las escaleras. Y este... ¿Qué es la información, les parece? Ahorita se alcanzan a ver esa cascadita, bueno, que está muy bien. Yo me veía arriba, pero ya me vinieron a presionar con el ritual. Y resulta que no, que todavía no. Pero bueno, esperamos un poquito, esperamos un poquito. Aquí hay otra cascadita más. Obviamente, aquí, aquí, este... Aquí nos podemos meter, pero bueno, ya no estamos en el caja de baño. Podemos llegar a grabar o no, porque casi no hay... Bueno, amigos, pues aquí estamos con los amigos de Enrique para que nos pueda ayudar con la información. No sé si nos puedes ayudar con la información de aquí de la comunidad huichol. Desde luego que sí. Muy bienvenidos. Esto se llama Caguito. Nuestro lugar es una aldea huichol. Caguito quiere decir lugar de festividades en dialecto. Eso es muy importante. Esto es una comunidad que hicimos... Este es un parque temático, nuestra aldea. Lo que es la reservación está arriba en las montañas. En todo lo que es la sierra, la Sierra Madre. En el pie hasta Durango. Nayarit y Jalisco compartimos la misma montaña. Esto lo hicimos para una reserva de colombia también para que los turistas puedan venir. Y, obviamente, mostrarles un poco de nuestra cultura. Así es que, bienvenido. Les quiero mostrarles. Enrique, yo te pregunto. ¿En sí que quieres decir huichol? Huichol. Es... De hecho, es wixarica. Muy bien. Wixarica. Esa es la etnia de nuestro grupo. Muy bien, perfecto. Wixarica. Huichol es... Es más conocido con huichol. Pero wixarica es la... Muy bien. ¿Me iban a decir algo para eso? Sí. Aquí tenemos nosotros... Hacemos nuestra... Una ceremonia especial que se llama Cuatro Elementos. Ok. Que es únicamente nada religioso. Es lo que es lo más naturista que hay. Natural. Cuatro elementos que es... El agua, primero. Luego... La tierra. Ok. El viento. Y el fuego que trae. En la... 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 Entonces, hacemos esas cuatro. ¿Por qué? Porque lo hacemos para sanación de nosotros. Toda la negatividad y toda la mala vibra entra y se va por la... Fluye por los pies y se va con el agua. Muy bien. Eso es muy, mucho, muy importante para nosotros. Y es muy importante para nuestro cuerpo. ¿Verdad? Y también para el planeta. Para que sea en el planeta. Si ustedes pueden ver todo nuestro entorno. Es totalmente natural. Nosotros no dañamos la naturaleza. Claro. Al contrario. Cuidamos todo lo que se pueda. Mantener toda la naturaleza. Y nunca construimos en la naturaleza. Siempre lo que es en el natural. O natural. Muy bien. Y otra pregunta. Este... Por ejemplo, vamos a meter todo el planismo con un trupper. Pero si la gente trae carro y decide venir para acá. ¿Cómo podría llegar? ¿Y cuánto sería el costo de la entrada? Pueden venir. Pueden venir. Desde luego que sí. Nuestra página. Nosotros tenemos nuestra página que se llama www.cawitu.cawitutenpark.com Y o en el Facebook. Cawitu. Tempar. Muy bien. Ok. Pueden tomar su auto y venir directamente. Pueden comunicar con nosotros. Nosotros hacemos una reservación para reservar en un área. Ahorita con la sana distancia. Como lo pueden ver. Tenemos muchas áreas abiertas al aire libre. Y le reservamos. Vienen. Y nosotros normalmente pedimos que nos dejen atenderlos aquí. Por eso ellos que vayan sin alimentos, sin bebidas. Para que nos prueben nuestra deliciosa comida. Muy bien. Oye Enrique. Pues le damos muchísimas gracias por la información. No sé si quieres mandarle un saludo a alguien. A todo, todo, todo su hermoso público. Y decirle que aquí estamos. Este es un paraíso que está enclavado en las montañas en Puerto Vallarta. En la Sierra Madre. Aparte del Mar de la Hermosura. Tenemos estas bellezas aquí. Oye. Nos esperamos. No, claro. Pues muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Y esperemos que mucha gente venga para acá. Muchas gracias. Ok, gracias. Soy contrario. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estamos aquí en este... Estamos comiendo aquí Milanesa porque yo casi no pido maripos. pero está rico, la verdad está rico y te digo estamos aquí en la comunidad pero mira verdurita, arroz, frita a mi me gusta mucho la verdurita pero bueno a ver ok amigos pues ya vamos saliendo de aquí de la aldea de la comunidad de este de la comunidad huichol pero la verdad es que si nos sorprende mucho esta naturaleza, afortunadamente también en la ciudad de México por si ustedes gustan ir también allá está lo que viene siendo los dinamos, la juzco, desierto de los leones la marquesa, también vas a encontrar mucha naturaleza, este tipo de río posiblemente o algo muy parecido lo vas a encontrar ahí en en los dinamos y como te vuelvo a repetir también hay mucha naturaleza es te digo los dinamos la juzco, desierto de los leones y bueno tantas cosas que yo creo que si te van a agradar bueno pues ya vamos saliendo de aquí y vamos a ver ahora para donde nos dejemos ok bueno amigos esta vez hemos terminado este video aquí en la comunidad huichol y bueno esperemos que este video les haya gustado y si es así pues ojalá y me digas tu manita arriba al mismo tiempo quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de Antonio Lee Vlogs bueno ahora si nos despedimos cuídense mucho que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video hasta pronto